La glándula tiroides está localizada en la base del cuello y regula el metabolismo del cuerpo. Las enfermedades asociadas a la tiroides ocurren cuando esta glándula no produce cantidades suficientes de hormonas o cuando las produce en exceso, ya que se alteran múltiples procesos. Según estadísticas, en Puerto Rico más de 300,000 personas sufren enfermedades tiroideas. De ellas, el 50% desconoce el padecimiento de la condición. Por eso, para reducir las cifras, hoy hablaremos sobre los síntomas y sobre los tratamientos actuales que se brindan a la población boricua. Saludos amigos y amigas de la revista de Medicina y Salud Pública. Vamos a hablar de un tema bien importante que afecta a muchas personas, mayoritariamente a las mujeres también. Vamos a hablar sobre el funcionamiento de la glándula tiroidea y también sobre las condiciones que la afectan y cómo tratarlas. Con nosotros, la doctora Miriam Allende, endocrinóloga y también presidenta de The American Association of Clinical Endocrinologists, capítulo de Puerto Rico, ¿verdad? Correcto. Y también es la gobernadora de The American College of Physicians. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Encantada. Bueno, me imagino que son muchas las preguntas que le hacen sobre el funcionamiento de la glándula porque hay mucha publicidad sobre el tema, se está hablando mucho afortunadamente, pero también la condición afecta a muchas personas. ¿Tenemos las estadísticas de cuántas personas se afectan con problemas de la tiroides? Hay un estimado de las estadísticas. Estamos en el mes de concienciación sobre enfermedades de tiroides, por eso es que estás oyendo hablar mucho sobre el tiroides en estos días. Se dice que entre un 15 a un 20% de prevalencia, o sea que de 15 a 20 personas de cada 100, podrían estar afectadas su función tiroidea. ¿Cuáles son las principales afecciones que se tienen en esa área? Bueno, la glándula tiroidea puede ser que esté trastornada en su funcionamiento en términos de la cantidad de hormona que produce y cuando hay muy poquita, eso se llama hipotiroidismo y es la condición más frecuente. Pero también puede estar funcionando en exceso. Tenemos hipertiroidismo, puede tener nódulos, pueden tener malignidades, cáncer, puede tener inflamación o tiroiditis, puede tener unas inflamaciones que no son por un sistema de autoinmune alterado que es la tiroiditis crónica, sino que son unas infecciones virales o unas tiroiditis que no se sabe la causa y que pueden alterar temporeramente la función tiroidea. O sea que puede haber bocio, que es recrecimiento de tiroides, o sea que puede haber muchas cosas. Pues no hemos hablado de la función que tiene esa glándula que regula e impacta al metabolismo. El tiroides tiene que ver con todo el buen funcionamiento del cuerpo, desde el pelo de la cabeza hasta la uña del pie. Todos los sistemas están regulados por tiroides, crecimiento, sistema reproductivo, la presión, el ritmo cardíaco, el tamaño del corazón, tiene que ver con la piel, resequedad de la piel o no, las uñas. Hasta la función cognitiva, ¿verdad? Sí. Con la memoria. Por lo tanto... Memoria, no solamente función cognitiva y memoria, sino irritabilidad, cambio de estado de ánimo, depresión, cansancio, o sea todo eso puede estar impactado por la función de la tiroides. Claro, muchos de estos síntomas se parecen a otras condiciones, como por ejemplo el diabético que a veces presenta algunas de ellas, ¿cómo sabemos si tenemos alguna condición? Es importante sospecharlo, ¿verdad? Y tener un índice agudo de sospecha. Si usted tiene familiares que padezcan de tiroides, pues ya sabe que debe de chequearse. Si tiene el colesterol sumamente elevado, tiene alta presión, tiene problemas con el peso, problemas de fertilidad, trastornos de la regla, si tienes la piel muy reseca, te dije si estás bien cansado, si tienes depresión, todas estas cosas ya nos apuntan de que podría haber problema. Ahora, la condición de hipotiroidismo, que es la más frecuente, los síntomas que más se mencionan es el cansancio, ganancia en peso, retención de líquido, depresión, el talento, estreñimiento, caída de pelo. No solamente se pueden ver en hipotiroidismo, se pueden ver en otras cosas. Así que no todo el que aumenta de peso y tiene estreñimiento está hipotiroideo. Pero si lo tiene, pues con hacerse una prueba de sangre, que es un TSH, una prueba que no tiene que estar en ayuno, que no tiene que tener ninguna consideración, es una prueba fácil de hacer, es una prueba bien certera. Y te dices cómo está tu función tiroidea. Si está muy alto, pues quiere decir que hay algún problema con el tiroide. ¿Cuándo se deben hacer las pruebas? ¿Son parte de un chequeo rutinario, de un cernimiento rutinario? No. Realmente, si estamos sospechando que hay hipotiroidismo o hipertiroidismo, definitivamente es mandatorio. En caso de bocio, que es tiroide grande, o nódulo de tiroide palpable, pues sí, es mandatorio hacer el TSH. Pero si es que estamos sospechando que hay la enfermedad por otras cosas, pues entonces ya no hay un dictum de que haya que hacerlo a todo el mundo cada cierto tiempo. No. ¿Verdad? Pero hay algunas asociaciones que debido a la frecuencia de la condición dicen que mayores de 40 años, sobre todo si es mujer, debe hacerse la prueba. ¿Cuándo comienza, doctora, a manifestarse la condición, si puede comenzar temprano en la vida y la persona no sospecharla, o hay una edad en que comienza a manifestarse? No. El hipotiroidismo es más frecuente en mujeres y es más frecuente a medida que se avanza en edad. Pero el hipotiroidismo puede ocurrir, inclusive en niños antes de nacer y se hace el diagnóstico rápido después del nacimiento o en la infancia temprano. Puede ocurrir en niños, puede ocurrir en adolescentes, puede ocurrir en envejecientes, en cualquiera, mujeres, en hombres, no importa. ¿Ha ido en aumento cáncer, los casos de cáncer en la tiroides? Sí, es correcto. Ha habido un aumento en los cáncer de tiroides que se están detectando. Eso en parte se piensa que es porque en los últimos años se hacen más estudios de imagen de cuello, ya bien sea porque se hacen doble carotidio, se hacen CT, se hacen sonogramas, etcétera. Y se están detectando más nódulos y los cáncer es un nódulo, usualmente es un nódulo solitario. Así que pues se están viendo más temprano y se están llevando a evaluación y se están detectando más cáncer. No sabemos si hay algo en el ambiente que esté provocando que haya más cáncer de tiroides, pero sí los estudios muestran que hay más cáncer de tiroides ahora, la prevalencia es mayor que en años anteriores. También sé que como parte de los protocolos ahora de radiografía uno puede solicitar que se cubra esa parte también para evitar el efecto. No, eso no es algo que el paciente pida y se le haga. Uno debe de tener una indicación para hacer estudios, no se hace así de rutina. En cualquier radiografía, no. Doctora, y en los niños, ¿qué efectos puede tener algún problema de tiroides? La hormona tiroidea es indispensable para el buen funcionamiento y desarrollo del sistema nervioso central. Por lo tanto, si hay un déficit de hormona tiroidea en ese niño que se está formando, en las primeras semanas, puede tener un retraso mental severo. Y ocurre ya después que se ha desarrollado el sistema nervioso central, pues entonces puede haber problemas de crecimiento, son más pequeños. En eso, más adelante, ya en la etapa de las niñas, cuando les viene la regla o en edad reproductiva, una deficiencia de tiroides, puede dar trastornos de regla y puede dar problemas de fertilidad también. ¿El tratamiento, doctora? El tratamiento es sustituir lo que la tiroides no está produciendo. Cuando hablamos de hipotiroidismo es porque produce muy poca hormona tiroidea. O sea, no hay una sola hormona tiroidea. Por lo menos hablamos de dos hormonas tiroideas principales, que es el T4 y el T3. Pero el cuerpo es capaz de cambiar el mismo cuerpo de T4 a T3. Por lo tanto, cuando hay hipotiroidismo, damos T4. Y ese T4 se convierte en la cantidad que necesitamos de T3 en la mayoría de las personas. Así que lo que sustituimos es con T4. Eso se fabrica en unas dosis que van subiendo poco a poco porque al reemplazar la tiroide nos dejamos llevar con los niveles de TSH, para llevar unos niveles de TSH anormal. Entonces no nos podemos pasar en la dosis ni que el TSH esté muy bajito ni muy alto para que la persona se sienta bien y que se le desaparezcan todos los síntomas. Que es lo que logramos con el tratamiento. En el caso de la sobreproducción del cuerpo de esa hormona, ¿cuáles son los síntomas y cómo se trata? Al igual que el hipotiroidismo, la cansancio, aumento de peso, sueño, pies resecas, cuando hablamos de una persona hipertiroidea, tiene taquicardia, pierde peso, está ansiosa, temblorosa, tiene mucho calor, intolerancia al calor, básicamente está eléctrica, está acelerada. Al igual que el hipotiroidismo está lento y está vago, pues el hipertiroideo está acelerado. ¿Y se trata? Sí. ¿Con medicamentos también no hay? Hay tratamientos, hay varios tratamientos del hipertiroidismo, usualmente estas personas tienen bocio, que es la tiroides regresiva, así que el tratamiento no permanente transitorio del hipertiroidismo es con unas pastillas, pero el tratamiento permanente es o dar yodo radiactivo o sacar parte de la tiroides. La cirugía. La cirugía. ¿En qué otros casos podría ser recomendable la cirugía? La cirugía se recomienda en algunos nódulos, ya bien sea por el tamaño, porque son muy grandes y están causando problemas al tragar o problemas con la voz o porque tengan cáncer, que entonces también el tratamiento es cirugía. Pero los nódulos, ¿uno puede subsistir, vivir con los nódulos? Depende de qué sea el nódulo. Porque si yo le hago un solo grama de tiroides a las primeras 100 personas que yo voy a pasar por aquí, puede que 20 tengan nódulos de tiroides y no tengan ningún impacto en el funcionamiento de la tiroides ni en el funcionamiento de la persona, ¿verdad? La mayoría de los nódulos de tiroides son benignos y no conllevan ningún tratamiento. Pero los nódulos que son cáncer o que son muy grandes o unos quistes muy grandes, pues puede que lleven otro tratamiento como cirugía. Doctora, ¿es aconsejable como un autoexamen para poder, si uno tiene alguno de sus síntomas que usted describió al principio, para poder detectar, si se puede detectar con el tacto, como se puede detectar una anomalía en el seno, por ejemplo? Realmente, sí se puede detectar, pero estamos hablando no del hipotiroidismo. El hipotiroidismo puede o no tener la tiroides recrecida. Si vamos a ver otros hallazgos en hipotiroidismo en el examen físico, como el que tenga hinchado alrededor de los ojos, pueden perder las partes de las cejas, puede ser hinchado, la piel es reseca, pueden tener la lengua bien grande, pueden tener los reflejos disminuidos, el ritmo del corazón lento, alta presión. Pero eso es un hallazgo, ¿verdad?, en el examen físico. En su casa, usted detectar que tenga problemas de tiroides, pues es un poquito más difícil, a menos que tenga bocio, que tenga esto aquí bien abultado, bien grande, ya usted sabe. Si usted se mira al espejo y al tragar, hay algo que se le brota, una bolita, eso no es normal. Así que ya eso es un hallazgo. Pero para que un nódulo, uno lo vea así en el espejo, tiene que estar en la parte anterior, la tiroides está aquí, cerca de la manzana de Adán, en los hombres o en la parte anterior del cuello de las mujeres, tiene que estar al frente el nódulo y ser de un tamaño considerado para uno poderlo detectar así en el espejo. Otra de las formas es, ¿verdad?, su médico lo palpa y entonces puede palparlo, pero también depende del tamaño y la consistencia. Pero puede haber un nódulo pequeño o varios nódulos pequeños que no sean palpables. Lo importante es que si uno tiene algún síntoma, lo consulte con su médico y en este caso el médico primario que lo refiera al endocrinóbulo. Claro, si usted tiene historial familiar de enfermedades de tiroides o de cáncer de tiroides o de nódulos, pues ya usted está alerta. Si tiene los síntomas de hipotiroidismo, aunque no sean todos, aunque no sean muchos, pero usted se va y se evalúa, le hacen la prueba. Doctora, ¿es curable el hipo y la otra forma? Se cura, hablamos de tratamiento y control de todos los síntomas. O sea, que uno persiste con esa condición por el resto de la vida. Bueno, sí, pero está controlado. Claro, está el medicamento y el tratamiento. Y al estar controlado no debe haber problema. Qué bien, y se puede vivir una vida normal y longeva. Sí. Pues muchísimas gracias, doctora. Ok, a la orden. Muy amable. Nosotros vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre la importancia del rol del radiólogo en la detección de nódulos que pueden ser malignos. Así que vamos a una pausa y regresamos en breve. La glándula tiroides está localizada en la base del cuello y regula el metabolismo del cuerpo. Las enfermedades asociadas a la tiroides ocurren cuando esta glándula no produce cantidades suficientes de hormonas o cuando las produce en exceso, ya que se alteran múltiples procesos. Según estadísticas, en Puerto Rico más de 300,000 personas sufren enfermedades tiroideas. De ellas, el 50% desconoce el padecimiento de la condición. Por eso, para reducir las cifras, hoy hablaremos sobre los síntomas y sobre los tratamientos actuales que se brindan a la población boricua. ¡Gracias! 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 Regresamos a esta orientación especial sobre las condiciones que afectan a la tiroides, esa glándula que regula prácticamente todo nuestro cuerpo, es muy importante. Y como estamos en el mes de la concienciación sobre los problemas de la tiroides, pues hemos invitado a varios expertos. Con nosotros el doctor Pedro Collazo Ornes, neuroradiólogo con práctica acá en la región este de Puerto Rico. Muchísimas gracias por unirse. Gracias por la invitación. Sí, vamos a definir lo que es un neuroradiólogo y diferenciarlo de lo que es un radiólogo. Bien, para empezar, un radiólogo es un médico que luego va a hacer sus cuatro años de escuela de medicina, completa cinco años de entrenamiento y se especializa en imágenes. Un neuroradiólogo, luego de esos cinco años, hace dos años adicionales y se especializa en cabeza, cuello y columna. Que eso es lo que usted hace. Que eso es lo que hace. Por lo tanto, ustedes son los que intervienen en los casos cuando se detectan problemas y se les refieren. ¿Cuáles son los principales problemas que ustedes ven en su oficina, en su práctica? Bueno, específicamente respecto a la tiroides, nosotros hacemos evaluación sonográfica del área de la tiroides, es un estudio no invasivo, muy fácil de hacer, muy cómodo para el paciente y detectamos la presencia de lesiones en la tiroides. Aunque las lesiones en la tiroides son muy comunes, aproximadamente el 68% de los pacientes a los cuales le efectuamos una sonografía de tiroides tiene lesiones. Y son inocuas. La mayoría de ellas, menos de un 5% tienden a ser malignas y para determinar cuáles de ellas podrían ser malignas seguimos unas directrices, unas recomendaciones hechas por el Colegio Americano de Radiología donde categorizamos estas lesiones del 1 al 5, siendo la lesión a la cual le damos la categoría 1, una lesión benigna que no requiere ningún tipo de seguimiento o intervención. Mientras más alto el número de la categoría, pues sí, entonces nos dice que podría ser maligna y la seguimos o recomendamos una biopsia donde se toma un pedacito de esa lesión y determina el patólogo si es maligno. Pues antes de llegar a la biopsia, en eso de la gradación de números, de la clasificación, ¿en qué momento se recomienda una biopsia y el seguimiento? Porque ya si uno no tiene el 1, que es lo que uno debería esperar, ya tiene el 3 o tiene el 2, ¿en qué momento? Basado en tanto el tamaño como los márgenes y cómo esta lesión se ve sonográficamente, nosotros determinamos que tiene un riesgo mayor. Cuando el riesgo es intermedio, o sea, nos parece que es benigna, pero no está tan claro, se hace un seguimiento de esta lesión para ver si ha aumentado en tamaño o si cambia sus características. Este segmento puede ser anualmente durante 5 años y si hay cambios, le aumentamos el grado, por decirlo así, y procedemos a una biopsia. Cuando tiene unas características específicas, determinamos que la lesión requiere ser biopsiada. Como le digo, la mayoría de estas lesiones van a ser benignas, pero es importante la intervención de tomar esta biopsia para que el paciente esté seguro de que se está haciendo lo correcto. ¿Cuándo se recomienda la biopsia, con las recomendaciones del patólogo, quién hace la intervención? La intervención la puede hacer, hay varios tipos de personas que puedan hacer biopsias, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro grupo, la hace un radiólogo intervencional, un radiólogo que está entrenado específicamente en tomar tejido de biopsia. Hay patólogos muy bien entrenados también que pueden hacerlo, pero en nuestro caso es un radiólogo intervencional que utilizando sonografía, anestesia local y un procedimiento estéril, toma un pedazo de esta muestra utilizando una aguja. ¿El neuroradiólogo ve otros casos que no son de tiroides? Sí, nosotros evaluamos, en mi caso yo hago radiología general aparte de hacer neuroradiología y nos especializamos principalmente en, como le dije, cabeza, cuello y espina. Vemos desde lesiones primarias, tanto tumorales como no tumorales de cerebro, como de espina y de cuello, por eso nos envolvemos en la parte de la tiroides. Claro. ¿Cuántos son ustedes? Porque esto es una super especialidad dentro de la especialidad radiológica. La especialidad de radiología, nosotros en Puerto Rico somos aproximadamente unos 215 radiólogos y hay aproximadamente como unos 10 a 15 neuroradiólogos, somos pocos. Son pocos, pero son los que más entrenamiento tienen para precisamente detectar malignidad en el caso de tiroides, que es importante y no todo el mundo tiene acceso a ustedes. Claro, lo que sucede es que por esta misma necesidad y basado también en las mismas directrices del Colegio Americano de Radiología, hemos creado una conciencia a través de todos los radiólogos para que utilicen este sistema de graduación y tengan acceso el paciente a esta especialidad, pero que todos los radiólogos lo puedan hacer. Y eso es parte de lo que tanto los neuroradiólogos como el Colegio Americano de Radiología está tratando de hacer, tratando de llevar más profesionales capacitados a hacer esto para que el paciente tenga más acceso. Claro, y para una pronta intervención. Que es lo más importante, porque en estos pacientes, como le mencioné al principio, solamente un menos de 5% son malignas, pero es un tipo de cáncer que al tomarse a tiempo se puede resecar la lesión y el paciente puede tener una vida completamente normal con un reemplazo hormonal. Es que es importante el estar, no estar alarmado, pero estar alerta y hacer este cernimiento temprano. Doctor, ¿hay estudios sobre cuánto se desarrolla o cuánta malignidad hay de ese por ciento que estamos vigilando varios años? ¿Eventualmente se desarrolla cáncer? Es bien poco probable, porque como somos tan estrictos en esas caracterizaciones y cuando tenemos la duda preferimos recomendar la biopsia, ya que la biopsia es un procedimiento bastante inocuo, se hace como paciente ambulatorio y con anestesia local las complicaciones son muy pocas y en ocasiones si hay una duda se procede a hacer la biopsia. ¿Pero en el mismo momento? No, habitualmente se prepara al paciente, por ejemplo, si está en anticoagulante, si toma aspirina, si toma algún medicamento que pudiera afectar su coagulación, pues hay que detenerla. Quiere decir que el paciente tiene que estar en condiciones óptimas para disminuir las complicaciones durante la biopsia. ¿Y esas biopsias son 100% confiables? Habitualmente, de nuevo le hablo de nuestra experiencia, nuestro radiologo intervencional hace la biopsia con un patólogo presente, el patólogo ve la muestra y nos dice si hay suficiente tejido puedo llegar a un diagnóstico y de no haberlo se interviene rápidamente para obtener el tejido. Dice que la mayoría de las veces obtenemos suficiente tejido y cuando no se repite la biopsia la cualidad de poder obtener un diagnóstico certero. ¿Con la biopsia mediante el mismo método o se va a...? El mismo método, el mismo método. Pensé que a lo mejor se iba a la sala de cirugía. La sala de cirugía es un poco más complicada y como es tan certera el muestreo por biopsia, se prefiere este método aunque haya que hacerlo más de una vez en lugar de llevar al paciente a sala. Claro, es importante esa biopsia y ese proceso porque puede detener, por ejemplo, en el caso de cáncer, y iniciar el tratamiento. Pero hemos escuchado recientemente hablar mucho de cáncer de tiroides. Sí, hemos escuchado más casos de tiroides y estamos más aware utilizando el aglicismo. Ah, o sea que no es que haya más casos necesariamente. Posiblemente estamos encontrando más casos porque estamos más pendientes a ellos. Está más accesible la sonografía, el médico primario está más consciente de cuán importante es la detección temprana y por eso estamos encontrando casos posiblemente más temprano. Y lo que hace es que el paciente se intervenga y pueda tener una vida normal. ¿En qué momento de la vida se detecta usualmente los problemas con la tiroides? Son variables. Tenemos pacientes desde edades bastante jóvenes, de los 20 a los 30, a pacientes más adultos. Tenemos que recordar que el cáncer es una, aunque venga del mismo órgano, es una gama de diferentes tipos de cáncer. Y algunos están más asociados a edad temprana, otros más tarde, algunos con condiciones preexistentes o síndromes donde el paciente tiene varios tipos de cáncer. Muy bien. ¿Algún consejo para el público, el paciente, que es el gran aliado del médico profesional, sobre cuándo alertar a su médico, a su médico tratante de sospechas de tiroides, de problemas en la tiroides? Siempre tenemos que hablar que el médico y el paciente son un equipo. Es importante que el paciente no tenga miedo de traerle a su médico, tiene una incomodidad ya sea en tiroides o sea en cualquier otra parte de su cuerpo y ser claro con el médico. El médico va a tomar, como buen profesional, va a tomar toda esa información y va a determinar la necesidad de, por ejemplo, en el caso de tiroides y sonografía y esto va a llevar a un diagnóstico temprano. Es decir, la comunicación, el ser un buen amigo de su médico y hablar claramente. Pues muchísimas gracias, doctor. Lo importante es que hay tratamientos y hay todos estos méritos y estas herramientas. Pregunto, hablamos de la biopsia y de la sonografía. ¿Hay algún otro instrumento, herramienta que utilice el neuroradiólogo para poder asistirle en el trabajo? Es, una vez se determina si el paciente tiene una sospecha de cáncer o tiene cáncer de las primeras etapas, evaluamos todo el cuerpo para saber que está solamente esa lesión en esa área. Quienes decir que utilizamos tomografía computadorizada, en ocasiones resonancia magnética o PET scan para determinar si solamente está aislado o si está disperso por el cuerpo. Si está aislado, pues como le comenté, una cirugía puede eliminar el problema y acabar con el cáncer en etapa temprana. Claro, y si está en otra parte del cuerpo, pues comenzará el tratamiento adecuado y requerido. Pues muchísimas gracias, doctor. Un placer. Ya sabemos que son muy pocos, pero están diseminando el conocimiento entre sus pares. Eso es así. Muchísimas gracias, doctor. Y ustedes, amigos, por su sintonía. Recuerden darle share, compartir esta información y seguirnos en todas las plataformas digitales bajo arroba revista MSP. Será hasta una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!